Revolucionaria medida de Roberto Martínez en la lista con Portugal, el entrenador español se permitió el lujo de dar descanso a gran parte de los pesos pesados de la Celesao No entiendo, yo sí Ya que convocó casi a dos equipos completos, Cristiano, ojo a los nombres, Cristiano, Joao, Félix, Vitinha o Rubén Neves ni se vistieron y estarán para el próximo partido amistoso que tiene Portugal Increíble Foto de Roberto Martínez con Cristiano que no estuvo en la convocatoria de este primer amistoso ante Suecia ¿Qué está sucediendo? Portugal es una balsa de aceite del aterrizaje, el español Roberto Martínez, sus poderosos números así lo avalan, 11 partidos consecutivos con victoria ¿De veras? De veritas, de veritas Y un balance demoledor de goles de 41 anotados y 4 en contra Vaya Todo le funciona al entrenador desde que cogió la rienda de la Celesao En este parón de selección en Roberto Martínez se permite unos lujos que otros equipos no tienen Portugal jugó y goleó a Suecia 5-2 y lo hizo con futbolistas no habituales Muchos de la Sub-21 de Portugal dentro de los convocados para el partido ante Eslovenia este martes Volverán muchos de los ausentes ante los nórdicos Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Rubén Neves, Otavio, Vitinha, Danilo Pereira, Dalot y Cancelo No se vistieron ante los suecos y estarán listos para este nuevo compromiso Todo pasa por algo Roberto Martínez ofreció una lista para estos amistosos de 32 futbolistas para ir probando cosas de cara a la Eurocopa Tornado al que Portugal llega disparada Una posible teoría Las expectativas son altísimas en todo Portugal Jugadores como Suárez del Benfica, Jota Silva de Victoria Guimaraes, Diego Leite de Unión Berlín, Totti del Wolverhampton, Joao Mario del Boporto, Joao Neves del Benfica, Francisco Conceizado del Boporto o Dani Mota del Monza Eran casi novedad en los planes del ex seleccionador belga Perdón, ¿qué? Algunos no llegaban ni a los 5 partidos internacionales absolutos con Portugal y otros estaban en su primera convocatoria con la Celesao No lo notó Portugal que barrió a Suecia con grandes goles como el de Leao con un gran juego de Bruno Fernández y la solidez defensiva de Pepe y Rubén Díaz Gestionar la fatiga a estas alturas de la temporada fundamental para Roberto Martínez por lo que ha decidido que ante Eslovenia no estén ni Bernardo Silva, ni Rubén Díaz, ni Joao Paliña, ni Nelson Semedo, ni Totti Gómez, ni Rafael Lado, ni Bruno Fernández, ni Gonzalo Ramos Increíble Todos regresan a sus clubes, ya le da descansos Es prácticamente dos equipos lo que tiene Portugal, le da descansos a todos ellos para que no jueguen el próximo amistoso Sí, ahora lo sé Alegría añadida para Guardiola ya que tendrá más descansados a sus dos pilares fundamentales de su City como son Bernardo Silva y Díaz de cara al vital duelo ante el Arsenal del último fin de semana de marzo y en el horizonte se asoma el Bernabéu Todo le sale redondo a Portugal que tiene República Checa Turquía, el vencedor del Georgia Grecia como rivales este verano en Eurocopa de Alemania Portugal que está siendo brutal Te cabe toda la razón Cambios por doquier, una figura no estuvieron en este primer partido ante Suecia y otra no estarán ante Slovenia Revolución total sin Cristiano, 11 victorias consecutivas de Portugal, mete miedo en Europa previo a la Eurocopa